bienvenidos y bienvenidas jóvenes del colegio san ignacio de nueva esperanza al curso de razonamiento matemático como siempre una semana más el profesor óscar martínez saludándolos desde aquí del lado de la pantalla esperemos que estén cómodos para el siguiente tema prácticamente estamos terminando los compendios y el día de hoy realizaremos el último tema del libro del primer bimestre llamado series geométricas sin más que decir vamos a comenzar qué es una serie geométrica no es otra cosa que la suma de los términos de una progresión geométrica puede ser de dos tipos la primera es la serie geométrica finita en donde la sumatoria o sea la serie se va a obtener de la siguiente forma el primer término por q que es la razón elevado a la cantidad de términos menos uno todo sobre la razón menos uno veamos un ejemplo de aplicación me piden hallar ese que es uno más dos más cuatro más ocho hasta el quinientos doce lo primero que debo hacer es verificar que esto sea una progresión geométrica veamos la relación entre los números aquí tendríamos por dos aquí sería también por dos el cuatro al ocho también por dos y entonces efectivamente esto es una progresión geométrica como me piden sumar sus términos es una serie geométrica y como podemos ver el último término es una serie geométrica finita vamos a aplicar la fórmula en este caso la serie es igual a el primer término que en este caso es uno por q que es la razón en este caso es dos elevado a la cantidad de términos cuántos términos tiene eso es lo que nos falta averiguar lo vamos a hacer a través de la forma de los números por ejemplo uno es dos a la cero dos es dos a la uno cuatro es dos a la dos ocho dos a la tres y hasta llegar a quinientos doce el último término que es dos a la nueve a través de los exponentes nos podemos dar cuenta que de aquí acá hay nueve términos más el primero tendríamos diez términos por lo tanto sería dos a la diez menos uno muy bien todo dividido entre la razón menos uno es decir dos menos uno y este resultado vendría a ser igual a uno por dos a la diez es mil veinticuatro menos uno mil veintitrés entre uno uno me daría tan sólo mil veintitrés por lo tanto la respuesta al ejemplo número uno de la serie geométrica finita es mil veintitrés la segunda forma de una serie geométrica es la infinita en donde dicha serie o sumatoria se obtiene de la siguiente forma el primer término entre uno menos la razón veamos un ejemplo de aplicación de la serie geométrica infinita me piden ayer el valor de m que es la suma de dieciséis más ocho más cuatro más dos y así sucesivamente lo primero que debo hacer es verificar que sea una progresión geométrica para ello encontremos la relación entre los números en este caso sería por un medio aquí también por un medio y del cuatro al dos también por un medio por lo tanto estamos verificando que esto es una progresión geométrica entonces me piden la suma de sus términos es una serie geométrica y como no conocemos el último término es una serie geométrica infinita apliquemos la fórmula en este caso la serie se obtiene de la siguiente manera el primer término que en este caso es 16 sobre uno menos la razón en este caso la razón es un medio en este caso tendría 16 sobre uno menos un medio no es otra cosa que un medio extremos medios y finalmente tendríamos 32 como la respuesta del ejemplo número 2 de la serie geométrica infinita muy bien vamos a la página 106 del libro los que no tengan el libro observen por favor nivel básico ejercicio número 1 calcular el valor de la siguiente serie muy bien esta es una serie geométrica como la reconocemos sencillo simplemente tenemos que analizar que de 1 a 2 se está multiplicando un valor cuánto 2 de 2 a 4 también está multiplicando un valor es 2 de 48 está multiplicando un valor 2 entonces la razón será 2 en algunos libros en algunos libros le ponen también q o le pondrán r minúscula cualquiera de las tres está bien para poder resolver este ejercicio tenemos dos partes la primera es encontrar n porque porque tenemos el término tenemos el término por qué porque tenemos el término a ver tenemos el término 1 y tenemos el término n no conocemos n de acuerdo entonces recordemos como encontramos n en una en sucesión geométrica vamos a tomarla como una sucesión y luego lo vamos a sumar la sucesión geométrica te decía que el último término es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 muy bien el último término es 512 512 el primer término será 1 la razón es 2 y n es lo que queremos encontrar 512 es 2 a la novena de acuerdo el 1 es neutro sería 2 a la n menos 1 las bases son iguales por lo tanto es una ecuación exponencial vamos a igualar los exponentes entonces si es una ecuación también se igualarían los exponentes de ahí igualando exponentes n valdría 10 correcto ya tenemos aquí el valor de n de acuerdo este será el término décimo 512 será el término décimo ahora lo que me piden quiero hallar la sumatoria la serie la sumatoria sería entonces la fórmula que acabamos de ver en el video en la introducción del video dice así el primer término que va a multiplicar a un factor razonable que sería r elevado a la n menos 1 y aquí sería r menos 1 entonces por lo tanto lo que yo quiero encontrar por lo tanto sería término 1 es 1 en esta serie la razón 2 lo que esté de rosado elevado a la n n cuánto vale 10 aquí está a la décima menos 1 el 1 no está arriba no está como exponente sino al mismo nivel que el 2 y abajo la razón que es 2 menos 1 muy bien el divisor aquí sale 1 con el 1 chao solo te va a quedar 2 a la décima menos 1 2 a la décima es 1024 menos 1 será 1023 ahí está jóvenes muy bien continuamos con el ejercicio número 2 el ejercicio número 2 es una serie infinita entonces recordemos la fórmula para una serie infinita la razón mejor dicho el valor absoluto de la razón tiene que estar entre 0 y 1 en el intervalo de 0 y 1 no lo toma el 0 ni el 1 tiene que ser decimales que no llegan a 1 ni tampoco baja de 0 de acuerdo si eso ocurre con la razón que vamos a encontrar ahorita aquí tendremos que encontrar la razón si esa razón la colocamos aquí la comparamos y está entre el intervalo de 0 y 1 podemos aplicar esta fórmula si no simplemente el ejercicio 2 no se podría realizar muy bien vamos a verificar cuál sería la razón a ver de 1 a 1 medio está multiplicando cuánto está multiplicando por 1 medio a ver 1 por 1 medio 1 medio aquí también está multiplicando por 1 medio muy bien a ver 1 medio por 1 medio 1 cuarto 1 cuarto por 1 medio 1 octavo entonces la razón sería 1 medio 1 medio está entre 0 y 1 si cumple entonces podemos aplicar la fórmula listo jóvenes aplicamos la fórmula entonces serie o suma será igual al término 1 arriba te dice el término 1 que es 1 sobre 1 menos la razón 1 menos la razón la razón es positiva y es 1 medio listo por lo tanto abajo te va a salir 1 medio y esto es el famoso sanguchito producto de extremos producto de medios esto te va a quedar 2 o sea la serie infinita infinita al sumarse todos sus términos te va a quedar 2 ¿cómo es posible? claro porque cada vez esto se va achicando más mira más pequeñito desde 1 se va haciendo más pequeñito más pequeñito la tendencia a ser más pequeño ¿de acuerdo? y si sumamos todos esos 2 continuamos muy bien vamos con el ejercicio 3 calcula el valor de la siguiente serie 2 6 18 54 hay 10 términos muy bien ya tenemos el valor de n n sería vamos a ponerlo por acá n sería igual a 10 necesitamos encontrar la razón de 2 a 6 de 6 a 18 si te das cuenta así como está no se puede pero podemos hacer lo siguiente miren voy a hacer lo siguiente a esta sucesión le voy a factorizar 2 voy a factorizar 2 y dentro voy a dejar ¿a quién? a ver a 1 a 3 a 9 ¿de acuerdo? a 27 y así sucesivamente a ver 2 por 1 2 por 3 6 por 9 18 2 por 27 54 entonces lo único que tengo que encontrar es esta serie vamos a ponerle un valor e y luego lo multiplico por 2 y ya encontré s entonces voy a encontrar primero por aquí voy a encontrar e para encontrar e necesito la razón de 1 a 3 de 3 a 9 por 3 ¿verdad? por 3 por 3 por 3 listo entonces sería la razón vale 3 fórmula para encontrar e ¿de acuerdo? vamos a ver sería término 1 por r a la n menos 1 sobre r menos 1 listo el término primero de e de e el término primero no vayan a pensar que es 2 no sino de e solamente de que sería 1 que multiplica la razón que sería 3 elevado a la décima menos 1 todo sobre 3 menos 1 muy bien el valor de e haciendo esta tenemos que usar una calculadora para elevar 3 a la décima el valor es 29.524 29.524 ahora ese valor por lo tanto ahora sí lo que yo quiero encontrar es la parte de color rojo que sería la serie sería 2 multiplicado por e pero e ¿cuánto vale? ya lo encontramos será 2 multiplicado por 29.524 29.524 así se lee finalmente la sumatoria será 59.048 un número grande pero así van a salir estas respuestas continuamos calcula el valor de la siguiente serie a ver razón de 2 a 4 lo de 4 a 8 está multiplicando por 2 muy bien la razón será 2 el n no conocemos el n de acuerdo este será el término n entonces vamos a hacer dos partes como el ejercicio número 1 primero encontramos n y luego encontramos a muy bien para encontrar n recordemos que era 1024 el último término es igual al primer término que es 2 multiplicado por la razón que es 2 elevado a la n menos 1 de acuerdo fórmula 1024 es 2 a la décima de acuerdo 2 a la décima ese 2 a la décima va a estar igual a suponestamente que hay un 1 ¿verdad? 1 con 1 se va a sumar productos de bases iguales se suman los exponentes recuerdas álgebra se suma y aquí va a quedar 2 a la n entonces inmediatamente decimos que n vale 10 ya que las bases son iguales es similar al ejercicio 1 salió n vale 10 pero aquí comenzaba en 1 y el último término era 512 ¿recuerdas? es lo mismo sale 10 n muy bien ahora la letra a la serie va a ser fórmula ver sería término 1 por todo esto por r a la n menos 1 sobre r menos 1 ¿de acuerdo? de memoria t1 será 2 aquí está la razón de color rojo 2 elevado a la n que es 10 menos 1 todo sobre 2 que es la razón menos 1 ahí está por lo tanto a va a ser igual abajo es 1 con 2 se va a multiplicar a ver acá sería 2 a la décima es 1024 ¿de acuerdo? 1024 menos 1 sería 1023 multiplicando multiplicando por 2 2046 ahí está muy bien ahora vamos con el ejercicio número 5 vamos subiendo el nivel nivel intermedio calcular el valor de r a ver vamos a ver si estamos en el tema de series geométricas todos deben ser multiplicación ¿de acuerdo? entonces aquí vamos a encontrar la razón ¿por cuánto está multiplicando? por un medio 34 por un medio 17 17 por un medio me queda también 8,5 a 8,5 le quito mitad o sea por un medio puedo dividir entre 2 o multiplicar por un medio que es lo mismo la razón entonces vamos a ponerle para que no se confunda con el r en este caso q que también significa razón va a ser un medio listo esto es una serie infinita porque aquí no hay más números esto es una serie infinita ¿de acuerdo? entonces fórmula para la serie infinita sería el primer término sobre 1 menos la razón muy bien en vez de ese pondría r que es el arreglo que quiero encontrar sobre el primer término que es 34 y más abajo el 1 menos el r el r sería un medio muy bien si a 1 le quito un medio me va a quedar un medio y luego vamos a hacer el sanguchito producto de extremos producto de medios ¿cómo es esto? si no lo recuerdas se multiplican los extremos y se multiplican los medios debajo del 34 y un 1 que no veo se tiene que multiplicar los medios ¿de acuerdo? y va a quedar así por acá r va a ser igual 2 por 34 los extremos se multiplican y queda arriba 2 por 34 será 68 y debajo coloco lo que se multiplican en los medios 1 por 1 1 ya no lo pongo porque es neutro ¿no? ahí quedaría ¿recordaste? listo el ejercicio número 6 me dice lo siguiente que calcule la serie infinita infinita ¿por qué? porque aquí no hay más dígitos y estos puntitos significa que tiende el infinito muy bien recordemos acá tendría que ser la fórmula término primero sobre 1 menos la razón y la razón tiene que estar recuerdas la razón tiene que estar entre 0 y 1 si no se cumple esto de acá entonces no se podría resolver en la número 5 también me faltó aclararles esto pero lo aclaro ahora muy bien entonces decimos a ver ¿cuál será la razón de 1 medio a 1 cuarto y de 1 cuarto hacia 1 octavo? ¿está multiplicando cuánto? 1 medio 1 medio multiplica muy bien la razón está entre 0 y 1 correcto podemos aplicar entonces la fórmula listo por lo tanto digo k va a ser igual al primer término ¿cuál es el primer término? 1 medio 1 medio para arriba sobre 1 menos la razón ¿de acuerdo? esta será la razón la razón será 1 medio muy bien k va a ser igual al algebra aquí solamente es al algebra ya 1 medio sobre 1 menos 1 medio 1 medio si hacemos aguchito te va a salir arriba igual abajo igual por lo tanto de frente podemos decir 1 medio entre 1 medio es 1 jóvenes esa es la respuesta k vale 1 ejercicio número 7 a ver verifiquemos es una serie infinita como ves tiende al infinito no hay más datos así es un 8 volteado de 4 a menos 4 ¿cuánto hay? ¿cuánto está multiplicando? de menos 2 a 1 de 1 a menos 1 medio de menos 1 medio a 1 cuarto ¿por cuánto? está multiplicando por ¿cuánto? vamos a ponerlo así está multiplicando por menos 1 medio 4 por menos 1 medio menos 2 ahora multiplica menos 2 por menos 1 medio menos por menos más y 2 entre 2 1 lo mismo aquí voy a multiplicar por menos 1 medio a ver 1 positivo por 1 1 negativo y debajo que tenía el 1 por el 2 2 ahí está cumple por último vamos a ver si cumple el último menos 1 medio hay que multiplicar menos 1 medio por menos 1 medio menos por menos más y sale un cuarto correcto entonces la razón va a ser menos 1 medio recordemos que para aplicar la fórmula la fórmula la fórmula sería el término primero sobre 1 menos la razón para aplicar esta fórmula necesito verificar que esté entre 0 y 1 el valor absoluto de la razón la razón es menos 1 medio el valor absoluto el valor absoluto sería positivo 1 medio 1 medio está entre 0 y 1 correcto si funciona podemos aplicar la fórmula listo la fórmula será entonces ya reemplazando primer término 4 menos 1 menos de la fórmula por favor cuidado menos de la fórmula y ahora voy a colocar el valor de la razón la razón sería menos 1 medio de acuerdo menos 1 medio muy bien entonces esto va a ser igual a 4 sobre aquí sería más menos por menos es más de acuerdo 1 medio más 1 medio 3 medios luego haciendo el sanguchito 2 pasa a multiplicar arriba 8 y debajo queda el 3 el valor de B sería 8 tercios el arreglo continuamos bueno ejercicio número 9 el nivel avanzado a partir de ahora el 9 y 10 en realidad no es tan difícil sino que son tediosos porque lamentablemente tenemos que usar las habilidades de la calculadora o en todo caso multiplicar con paciencia muy bien vamos a ver cuánto es la razón de esta serie por cuánto está multiplicando por 3 por 3 recuerden que si es suma es una serie aritmética entonces la razón será 3 primer término 3 último término o término enésimo es 6561 aquí si podemos resolver la serie con la fórmula de series finitas las que tienen fin entonces pero para eso necesito hacerlo dos partes la primera entonces voy a hacer voy a encontrar el término enésimo el término n o n mejor dicho el término enésimo ya lo tengo el término enésimo será igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1 y para hallar la serie m la fórmula ya la conocemos sería primer término que multiplica a quien a la razón elevado a la n luego le resto 1 y abajo razón menos 1 cuando son series que tienen fin primero voy a resolver aquí voy a encontrar n 6561 igual a 3 por r elevado aunque r aquí es 3 aquí r es 3 al igual que el primer término de acuerdo n-1 muy bien el 3 lo voy a pasar a dividir al otro miembro de acuerdo entonces aquí me va a quedar 3 a la séptima si este 3 lo vas a dividir aquí me va a quedar un valor de esta forma a ver vamos a ponerle 56561 entre 3 ese valor es 2187 3 a la n-1 ahora ese 3000 es ese 2187 es 3 a la séptima y lo igual a 3 a la n-1 muy bien entonces sabemos que 7 va a ser igual a n-1 y por lo tanto n vale 8 ya tengo el valor de n lo único que tengo que reemplazar es aquí muy bien vamos a lo que me piden entonces m será igual al primer término que es 3 aquí está la razón que vale 3 también elevado a la octava menos 1 sobre 3 menos 1 haciendo esta operación matemática obviamente con calculadora es largo me va a salir 9840 muy bien jóvenes continuamos como ven este di oso no es difícil para terminar entonces vamos con el ejercicio número 10 calcula la suma de los 10 primeros términos a ver aquí cuánto estás observando 2 3 4 5 6 de acuerdo 6 solamente pero sabemos que hay 10 términos es decir n vale 10 muy bien recordemos la fórmula de la serie primer término que multiplica a la razón elevado a la n en este caso n vale 10 menos 1 sobre r menos 1 muy bien que necesitamos necesitamos la razón ya tenemos t1 tenemos n10 solamente necesitamos la razón de acuerdo de 3 a 9 está multiplicando por cuánto por menos 3 y luego de 9 a 27 por cuánto está multiplicando está multiplicando por menos 3 aquí también está multiplicando por menos 3 lo mismo aquí multiplica por menos 3 a ver 3 por menos 3 menos 9 menos 9 por menos 3 más 27 27 por menos 3 menos 81 entonces la razón será menos 3 jóvenes reemplacemos por lo tanto vamos a hacerlo por aquí será serie primer término 3 que multiplica la razón pero la razón aquí hay que ponerle un paréntesis que va a ser menos 3 elevado a la décima menos 1 todo sobre menos 3 menos 1 muy bien es algebraico menos 3 elevado a la décima vamos a ver 3 elevado a la décima es wow 59 1049 como es el exponente par a esta a este negativo lo va a convertir en positivo si el exponente hubiera sido impar seguiría siendo negativo el resultado de acá pero como es par salió positivo sería vamos a ponerlo así sería 59 vamos a ponerlo más 59 1049 menos 1 ahora si cierro y abajo va a quedar menos 4 se suman porque ambos son negativos muy bien ahora voy a dividir porque acá va a salir 59 1048 entre 4 eso me va a dar 14762 finalmente lo multiplico por 3 ojo perdón aquí es negativo ¿por qué negativo? porque aquí es negativo aquí había salido positivo más entre menos menos hay que multiplicar entonces va a salir negativo el resultado y ahorita les digo si realmente es cierto 44286 ese es el resultado pero negativo ahora vamos a ver si eso es cierto a ver verifiquemos la serie la serie los números mayores los más grandes son negativos fíjate menos 9 menos 81 menos 729 en cambio los números positivos son más pequeños entonces si sumamos por partes todos los positivos y luego los negativos indudablemente el resultado te iba a salir negativo muy bien jóvenes entonces ahí nos quedamos sin más que decir vámonos hasta la próxima semana Dios me los bendiga hasta luego